En tu familia, en tu tierra que canta Siempre soñé con un mundo ideal Donde aquel horizonte pueda ser más allá Caras felices, sonrisas de luz Una poesía que puedas mirar Y aunque siempre veas ondas a tus pies Siempre hay caminos que puedes recorrer Abre los brazos, déjate llevar Siente la brisa y ponte a volar Sabes que siempre hay una oportunidad De dar lo mejor, de ser mucho más Dejar el pasado y volver a empezar Con fe y esperanza se puede lograr Comparte alegría, vida y emoción Que no solo quede en una canción La vida es promesa de amor y paz Todo sentimiento que siempre encontrarás Todo con fe El esfuerzo de hoy, no verás mañana Todo con fe Deja el pasado atrás y cambia esa cara Todo con fe Dice que la fe Mueve montañas Todo con fe Te lo digo, nunca pierdas la esperanza Toma, toma, toma Con sabor Comparte alegría, vida y emoción Que no solo quede en una canción La vida es promesa de amor y paz Todo sentimiento que siempre encontrarás Todo con fe La vida nunca es fácil Te digo, hay que lucharla Todo con fe Poco a poco seguro Dale con calma Todo con fe Hala paso que des Hazlo con el alma Todo con fe Piensa en tu familia Y en tu tierra que encanta Con los hermanos Valle un brocio Claro que sí Con los hermanos Todo con fe Sabe que después de la tormenta Llega la calma Todo con fe No existe el destino Sino lo que hará Todo con fe Dale, dale, dale Adelante con la esperanza Todo con fe Te lo dice en Eva y él Confía y avanza Confía y avanza Todo con fe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!